¡Hola! ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? A ver, aquí falta alguien. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Aquí estoy, aquí estoy, tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas tú? Pues me fui de fiesta, ya me tocaba Alex, ya me tocaba. O sea, el único fiesta que hizo yo, ya saben. Pues aquí vienes a dar las redes del espectáculo, porque estas son... ¡Las redes del espectáculo! ¡Boom! Oye Alex, ¿qué crees? Pues vamos a hablar de Fergie Licious Depp. Fergie Licious Depp. Pues así es, se lanza de solista. Fergie, pues nos dijo en una entrevista de radio que le encantaría regresar de solista a la música. Pues bien, también nos dijo, bueno, y dijo que el disco de Dutch que compuso hace ya mucho tiempo, dice que tardó siete años en escribir esas canciones para ese disco. Y bueno, dice que anda muy emocionada. Esa película descontrolada. Muy emocionada por si sale su nuevo disco. Está muy orgullosa de cuando salga. Dice que va a estar increíble. Increíble el disco. Increíble, Fergie. Qué padre que ya regresas a la música, ya, o sea, a tus hijos, déjalos con la sirvienta, con la chacha, con quien quieras, pero ya te queremos ver bailando, actuando, todo bien padre. Oye, y siete años en escribir una canción. O sea, G-L-A-M-O-R-O-U-S. Glamo, yo siete años para todo eso. Estás súper weca, Fergie. O sea, hello. Houston, tenemos un problema. O sea... ¿Qué pasa? Ay, discúlpenme, su majestad. Pues sí, aquí venimos a dar información, ¿ok? A lo que sigue. Aquí yo produzco producción. De Shakira Shakira y la de Umbrella Rihanna. Yo quiero que todos los que nos están viendo se acuerden de esta fecha, el 13 de enero, sale la nueva canción de dos grandes divas, Shakira Shakira y Rihanna. Y lleva por nombre Alex, ¿cómo crees que se va a llamar? ¿Cómo? Can't remember to forget you. Ay, no, no saben el problema que se hizo ahí entre artistas y todo. Rihanna fue la manzana de la discordia, porque mientras estaba trabajando con Shakira, pues que Pitbull le dice, vamos a hacer un dueto. Y que Rihanna le dice, pues ¿sabes qué? No. Y que Pitbull, como siempre decolado en todas las canciones, pues le dice a Kesha y Kesha que dice, ok, vamos a hacer una canción. Y que de repente a Kesha le da la trombosis mental, la hidrocefalia, bien feo que le dio a ira, pobre, que terminó en el Rijab, ahí toda trastornada, descontrolada, porque fue el plato de segunda mesa. Alex, viniste bien estudiado el día de hoy, le diste todo, ¿verdad? Claro, súper estudiado. No, ya mejor vamos con más información que te crees que estudiaste, Tina, te crees que estudiaste. Vamos a hablar de Lindsay Lohan, ya todos que le damos, que era una niña buena, que andaba peregrinando por ahí, pero no, tal parece que Lindsay Lohan no aprendió nada, ya que este año nuevo fue una entrega de premios en China, en Shanghai, y la actriz y cantante subió unas fotitos al Instagram, donde se le ve rodeada de Sex, Rocks en alcohol, o sea, fiesta, rock y sexo. ¿Qué pensaba la pobre Oprah de esto que la estaba ayudando? Imagínate. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? En la mañana mi tía Oprah me habló y me dijo, Lindsay, tu amiga ya anda bien descontrolada, ¿sabes qué? No la dejó ir al festival de Cannes para que permaneciera en el Rijab, en el Temazcal, fresca, como siempre, y ¡zas! Que se va de China Cochina a recibir el premiesón aquel, a descontrolársela Lindsay. Qué bárbara, me dan ganas de agarrar el guante y un derechazo, un izquierdazo. ¡Ting, ting, 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 ting! Y gano la pelea, y bien padre. ¡Gano la pelea, por favor! Claro, esa Lindsay descontrolada, por favor, ya ubícate. Alexia, por favor, ubícate tú, según tú que te llevas. ¿Qué? ¿Ubicarme en qué? Según tú que son tus amigos, Rihanna, Pamela Anderson, Oprah, por favor, nadie es tu amigo, Alex. Claro, déjame darle al blog, el FaceTime, la videollamada, la Lindsay. Lindsay, ¿dónde está? A ver. Lindsay, hello. A ver, permítame, te la traigo entaconada con este frío. A ver, dale, dale, dale. Lindsay, ve para acá. Lindsay. ¡Ve, más que ustedes dimos! Oigan, gracias, los breves del espectáculo.